En el horizonte, pueblos ardiendo. Hace un año, el mundo vio estas imágenes. El ataque de puestos de policía por parte de rebeldes rohingyas desencadenó una acción militar sin precedentes. Pueblos enteros fueron borrados del mapa durante operaciones aparentemente planeadas por las Fuerzas Armadas. Más de 700.000 personas huyeron a causa de esta violencia a Bangladesh, país que pertenece a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, no como Myanmar. Este examen preliminar podrá tener en cuenta un cierto número de supuestos actos coercitivos que provocaron el desplazamiento forzado de los rohingyas, lo cual incluye la privación de los derechos fundamentales, asesinatos, violencias sexuales, desapariciones forzadas, así como actos de destrucción y de saqueo. Por otra parte, la Comisión de la ONU sobre Myanmar publicó su informe completo que apoya la tesis de un método genocida de los militares frente a los rohingyas. Adelanta que la cifra de 10.000 muertos estimada por médicos sin fronteras podría estar muy por debajo de la realidad. Los crímenes subyacentes de lesa humanidad fueron cometidos en el marco de un ataque sistemático dirigido en contra de las poblaciones civiles. Seamos claros, cualquier esperanza de ver la justicia de Myanmar, rendir justicia y establecer la verdad por las violaciones de los derechos humanos cometidas por los militares El embajador de Myanmar ante la ONU calificó las conclusiones de esta investigación de peligrosas para la transición política.